Capacítate en Elión Gired, una institución de educación para el trabajo y el desarrollo humano diseñado para ti. Contamos con el recurso humano idóneo para que salgas con grandes competencias para elaborar donde tú quieras. Prepárate en Administración de Empresas, Auxiliar Contable y Financiera, Comercio Internacional y Logística Aduanera, Locución y Producción de Radio y Televisión, Manejo de Medios Audiovisuales, Asistencia a la Primera Infancia, Inglés como Lengua Extranjera, Mecánica, Electrónica y Eléctrica, Investigación Judicial, Auxiliar de Enfermería, Diseño y Artes Gráficas, Electrónica y Comunicaciones. Capacítate en Cocina Nacional e Internacional. Elión Gired, tu proyecto de universidad que te lleva al éxito.